Mentiras y tergiversaciones. Los ejemplos del día. Las mentiras diarias de Clarín se han convertido, bueno, en realidad ahora se deschaban, en un triste clásico argentino. Veamos una de las de hoy referida a un fallo de la Corte. Tapa del diario Clarín de hoy. La jubilación no debe ser menor al 70% del sueldo. Falló la Corte. La decisión de la Corte le abre paso a miles de reclamos similares. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esto deja sentado jurisprudencia. DiarioRegistrado.com por Gustavo Arballo. Las imprecisiones de Clarín. No genera jurisprudencia. Contrariamente a lo que sugiere el titular de Clarín del día de la fecha, la resolución de la Corte Suprema no genera jurisprudencia. La Corte nunca asumió que este era su caso testigo en materia previsional. Hay dos razones más profundas para entender por qué la Corte no sienta jurisprudencia en este caso. Una de carácter técnico. Otra de carácter político. La razón técnica es, pero grullezca. Si la Corte hubiera querido adoptar la doctrina del 70%, habría firmado un fallo propio que siente la doctrina del 70%. La razón política tiene que leerse desde la visión institucional y de rectoría con que la Corte construye su capital simbólico dentro del juego de poderes del Estado. Si la Corte hubiera querido decir algo sobre el fondo, lo habría dicho con voz propia, no figurando como la postilla procesal de una doctrina de un tribunal inferior, que se llevaría todos los créditos. En fin, lo que la Corte hizo, no ahora sino en junio, es no decir nada sobre el tema y, consecuentemente, no ha sentado ninguna jurisprudencia. No hay holding, no hay dicta, no hay nada. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esto deja sentado jurisprudencia. ¿Vos crees que va a quedar sentado como presidente? La aclaración que hay que hacer es un caso que fija esa doctrina, que es importante, pero que no es que se haga extensivo automáticamente al resto de los jubilados. Es para nada. Esto es burdo, pero funciona, ¿eh? De la desmentida no dieron cuenta. Más útil es lo siguiente. Ayer de pronto TN fue en vivo al Congreso porque en el contexto de la exposición del jefe de gabinete hizo una pregunta Pato Bullrich de Clarín. Bueno, está hablando Patricia Bullrich. Vamos a continuar después con la descripción y ahora escuchamos a la diputada. Lo que quería plantearle al jefe de gabinete es si la política para combatir a lo que llaman los medios hegemónicos es la construcción de un contramedio hegemónico o la utilización de todos estos resortes. Bien, Abel Medina del Congreso. Allí la diputada Bullrich haciéndole las preguntas en el turno de ella. Volvemos enseguida. Sí, enseguida regresamos al Congreso de la Nación. Pero ahora tenemos que hablar de boca, consejo Charito. Justo fue TN en vivo a diputados y justo Bullrich dijo lo que dijo sobre los medios. Como si estuviera preparado, ¿no? De hecho fue lo único que reflejó TN del paso de Abel Medina por diputados. Pero se da una fenomenal paradoja. Pato habla de hegemonía mediática oficial y sin embargo ningún canal, no solo TN, pasó la respuesta de Abel Medina y el canal C5N pasó solo 3 minutos intrascendentes de lo que fue una interesante exposición. 6, 7, 8, una vez más. Desde este muy chiquito espacio ilustrará a quien nos esté viendo. Los argentinos hemos, en estos años, crecido mucho. Y ahora, cuando vengo a informarle estos primeros 6, 7 meses de gestión, en la cual la Presidenta viene llevando adelante, soportando exitosamente la crisis internacional más profunda que todos conocemos. Cuando gracias al esfuerzo, el trabajo, el empeño de todos y cada uno de los argentinos, Argentina sigue creciendo en medio de la tempestad. Hoy nuestra responsabilidad, y creo que la responsabilidad de todos los dirigentes, políticos, empresarios, gremiales, intelectuales y sociales, es dedicarnos las 24 horas del día a cuidar el empleo, el trabajo, el desarrollo, la producción de los argentinos. No podemos perder tiempo, porque la economía internacional está cada vez más compleja. El INDEC no está intervenido, cortenla, el INDEC no está intervenido. Hay un director, igual que el resto de los directores, y el INDEC no está intervenido. Por más que Clarín diga que está intervenido, no está intervenido. Entendamos entre nosotros, no hay intervención del INDEC. Es como cualquier otra área del Ejecutivo, se nombra sus responsables, y el INDEC está funcionando como funciona cualquier otra área de este Ejecutivo, y cortenla con esto porque no existe tal cosa. En los últimos 120 días, Clarín puso 240 títulos negativos en tapa de la economía argentina. Y están equivocados. Este grupo va a tener que desinvertir antes del 7 de diciembre de este año. Y esto, obviamente, incentivó mucho más el nivel de ataque y el nivel de virulencia. Si alguno cree que yo, o alguno de nosotros, cuando habla de esto exagera, hoy tenemos internet. Así que los invito simplemente a entrar a internet y comparar las tapas de este diario, como en mente principal, pero cualquiera de los otros de este mismo grupo, con las tapas del 2001, para que me digan cuándo para este grupo el país estaba mejor y cuándo estaba peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!